Música Bueno muy bien, mi nombre es Iván Gutiérrez, estamos aquí en la Expo DJ con Super Audio Bueno, Super Audio, ¿qué nos trae para el día de hoy? Bueno, nosotros estamos mostrando el Comonexus 2000, el muerto que llaman Básicamente venimos a representar la marca, Super Audio, único distribuidor autorizado para la meta de equipos Pioneer en Colombia Todos los equipos tienen garantía de un año con taller Pioneer en Bogotá Y nada, pues estamos compartiendo con la Academia DJ que nos invitó, todos muy agradecidos Mi nombre es Camilo José Trujillo, como DJ soy José Lavit Bueno, Expo DJ realmente me ha parecido una iniciativa importante Sobre todo en este momento que la escena ha tenido un crecimiento considerable en los últimos dos años Bueno, Expo DJ nace de una reunión que tuvimos para una fiesta que estamos planeando de hecho la noche de hoy The soundtrack of your life Al momento de aterrizar la idea dijimos vamos a hacer Expo DJ Vamos a apuntarle a tener 300 personas Realmente nos sorprendió, yo creo que sobrevalorado de lo que pensábamos Tuvimos un registro en un link que generamos para el evento de más de 1300 personas Expo DJ nació como una idea que tuvimos Comenzamos con mis socios de buscar un espacio en el que se empezara a generar otros procesos distintos a la misma fiesta Y precisamente eso es lo que buscamos Bueno, mi nombre es Iván Gutiérrez y estamos hoy con VPN ¿VPN qué nos trae para el día de hoy? Bueno, ¿cómo están? Yo soy Alberto Contreras, yo soy el director de La Marca Básicamente la idea es poder promover la cultura de prevención de riesgos auditivos dentro de la escena musical Bien sea electrónica o de cualquiera de sus géneros La idea es que entendamos que la pérdida auditiva es una realidad Y que con nuestros protectores auditivos pueden protegerse sin dañar la calidad de los sonidos En este espacio me parece súper interesante Como entender un poco cómo se mueve la escena electrónica en Bogotá Pues yo estoy empezando un poquito el tema de ser DJ Entonces ver a las chicas allá subidas es como una inspiración Y es como dejar un poco el tabú del lado de que de pronto las mujeres no son tan protagónicas en la escena Y si no, no, nada, o sea arrancar y son mujeres muy tesas También estuve en el conversatorio anterior y ver cómo los colectivos también tienen sus propuestas Es bastante interesante O sea me parece genial este espacio, nunca había estado en algo así Y increíble, muy chévere ¡Suscríbete al canal!